Hola, yo soy Marco Arámburo, soy egresado de la preparatoria CETIS y de la carrera de ingeniería industrial en CETIS Universidad Campos Mexicali. Actualmente me desempeño como ingeniero de manufactura en una empresa de la industria automotriz. Para mí ser egresado de CETIS significa un gran orgullo debido al gran prestigio y el gran nivel que tiene la escuela a nivel regional. Yo vine a la campaña de CETIS Solidario por la motivación y responsabilidad social que sentí de apoyar a las nuevas generaciones de estudiantes, en este caso específico aquellas que se encuentran afectadas por la pandemia del COVID-19. Me gustaría mucho invitar a la comunidad de egresados de CETIS a que se sumen a esta campaña, ya que estoy convencido de que no hay reto que no podamos enfrentar si vamos juntos adelante. ¡Gracias!